el presente y el futuro de Euskal Herria y como tales merecemos respeto y medios sin limitaciones. Este comité estará al tanto de las investigaciones que las distintas instituciones y justicia lleve a cabo para que así depuren las responsabilidades. Nos mantendremos informados. Agradeceros a todos la asistencia en estos momentos de dolor y muchas gracias. Gracias. Los funerales serán hoy a las 7 de la tarde en Zumaya por si alguno no sabéis y queréis acudir. Sin más, en nombre del comité, en nombre de la familia muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.